Yo te salve María, de Rocío Señora, Luna, Sol, Norte y Día, y Patona Celestial. Dios te salve María, todo el pueblo te adora. Y repite amor fía, como tú no hay otra igual. Olé, 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 olé. A Rocío no quiero volver, a cantarle a la virgen con fe. Dios te salve María, manantial de dulzura. A tu piel noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosa de hermosura. Dios te salve María, de purés la virgen. Olé, 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 olé. A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la virgen con fe. Con un olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la virgen con fe. Olé, olé, olé.